y qué pasa y o sea tengo entendido que entonces el salario de petro está hoy ya muchos entonces está embargado embargado pero no es por este caso es otra cosa no pero digo entonces qué pasa con los señores que han cometido estos políticos que están metidos los gobernadores alcaldes que tienen este mismo problema que les pasa o sea no pagan y se mueren de la risa no 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 o qué pasa porque es que la responsabilidad fiscal de embargado les quitan los bien para todo eso no supuestamente y usted lo vea las próximas elecciones se lanzan con toda la juguetería eso gastan plano la responsabilidad fiscal es un asunto muy serio y tiene muchísimas consecuencias de hecho quien sea sancionado fiscalmente la contraloridad tiene la autoridad para ir y embargar los bienes y rematar los bienes en un proceso de ejecución coactiva para que sepa pues nacho eso no es el charlando eso tiene muchos efectos y a muchos funcionarios le quitan los bienes porque sí pero en este caso entonces digamos la situación es que me impacta la petroción es que sumado para eso más pero menos 300 mil millones 217 serían más de a perpetuidad y como no todavía no es que no ha sido embargado y no por este caso no porque está suspendida la sanción recuerden eso sí porque otro entendió que le está embargado por todo pero es un caso distinto sí por sí por caso por un caso distinto tiene esta embargada la casa dentro le ha tocado muy duro es que la política muy difícil muy difícil mire le voy a algunas no para muchos hombres y uno de por examinar yo no he visto el primer político que haya terminado bien guardadas excepciones por ejemplo los del delfines el único político que ha terminado bien de los pocos ha sido obama de restos todos los políticos terminan en una y para muy difícil o sea hubo odiados o vilipendiados o sin patrimonio es que someterse al escarnio público a la auscultación pública no es fácil bueno entonces petro podrá seguir en su cargo petro podrá seguir en su lucha por la presidencia de este país o qué va a pasar si petro va a seguir en la lucha porque vuelvo y repito le asiste la razón desde el punto de vista del derecho internacional y en caso de que ojo sea ratificada confirmada la sanción que le impuso la contraloría en ese caso podrá ir y seguramente va a ir a la jurisdicción internacional es decir a la comisión interamericana de derechos humanos y estoy seguro que allá le van a solicitar como medida cautelar la suspensión de cualquier sanción en su contra porque es que claramente lo dice la convención americana no se puede impedir el ejercicio de un cargo público por sanciones que no sean condenas penales no hay nada ya lo logró en una oportunidad del procurador ordoñez ya lo logró y además el consejo de estado ya la revocó judicialmente es a la que le había impuesto ordoñez es que el problema es cuando los cargos públicos y sobre todo estos cargos de control que se vuelven cargos públicos se le entregan a los políticos estos cargos de control tienen que estar en cabeza de gente ganada por mérito es decir tienen que ser personas seleccionadas por concursos abiertos pero no esos concursos tan chimbos como los que hacen en el congreso que hacen un concurso de contralor para que se lo gane el mismo lo que siempre lo que hacen es vamos a buscar una ley de transparencia para que haya un concurso para que se lo gane el que nosotros queremos eso no tiene ninguna gracia no tiene ninguna gracia porque es que aquí si nosotros seguimos pensando que echa la ley echa la trampa vamos a seguir como estamos y nunca vamos a cambiar